¿Qué tal JJ y amable audiencia? Qué gusto saludarlos desde la hermosa Zamora. Les comparto que el doctor José Luis Cefó, quien es investigador del Colegio de Michoacán, nos indica que no coinciden algunas muertes registradas con las publicadas por las cifras oficiales. Además de que, bueno, también hay un aumento al doble de las personas que han fallecido en Zamora y en la región del 2016 a la fecha. El doble de personas en un solo día fallecen tristemente por homicidio de arma de fuego o por temas directos con la violencia. ¿Qué ocurre de 2016 a 2020? Bueno, como decíamos, se registraron 1,734 homicidios. O sea, 1,734 homicidios. En un lapso de cinco años, en un lapso de 1,825 días. Lo que da punto noventa y cinco. El punto noventa y cinco es como uno de año. Eso es muy importante. ¿Qué también es importante? Que el año 2016 cerró con 218 homicidios. 2016. 2017, 186. Un bajoncito interesante, ¿verdad? Como del 15%. Pero luego, en el año 2018, pasamos a 316. Y en el 19, pasamos a 470. Y finalmente, como decía, el año que acaba de pasar, tuvimos 544 homicidios. ¿Verdad? Entonces, en el arranque de ese lapso de 2016, que tenemos 218, y al finalizar, en el 2020, tenemos 540, pues notamos que esto se duplicó. O sea, creció un 149%. ¿Qué también es lo que nos está diciendo? En el informe de la que se equivocó. Gracias. Gracias.